Bueno, en términos normales teníamos 600.000 estudiantes universitarios, tanto de grado como de posgrado en el país. Yo creo que en este momento, no tengo el número exacto, pero debemos andar por una deserción de un 20%. Tomando en cuenta, por ejemplo, la UAS, que normalmente tiene 225.000, pero siempre tiene una deserción de un 10, un 12, pero ahora debe andar cerca de un 20 en la UAS, por ejemplo. Pero hay universidades que hay que reconocer que la deserción ha sido mínima. ¿Cuáles son esas universidades? Las universidades de la clase media alta, UNIBE, INTEC, UNAPED. La deserción anda entre un 3 y un 5. La de tarifas populares, en el caso de las privadas, OIM, UTESA y otras, son las que han tenido la mayor deserción. Lógico y es entendible, porque ahí es una clase media baja. Media baja que trabaja, muchos han perdido sus empleos, entonces han tenido que abandonar, otros lo han hecho por, bueno, no quieren la virtualidad, pero la virtualidad ya vino para quedarse. O sea,